No. Que si nos queman, que los prendemos. ¿Qué pasó, pues? Estamos de ley, de ley, nada que responde. ¿Qué eso va con ustedes, pues? Y que no, que si el frío nos queman, los me pongo el rojo para atrás. ¿Qué está pasando, brother? Salga de la cueva, compa, salga. Y estamos aquí de local. Si quieres estar en pie, todo eso nos paquea al frente. Nosotros pagamos el resto que falta y colocamos dos y doce, como tienes tu matita ganas, pero... Y que no, que si el frío nos queman, que los vemos en el trabajo. Que nosotros no queremos quemar, porque si quemamos nosotros, que siempre nosotros, no de ustedes. Ah, bueno, agarra, pues. Y que no, que si el frío nos queman. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí está el gran cielo de Uyabá, mi niño que recogerá al paso quinta, hará su parte de rellenos sanitarios, ya que así ha dado como una panazura, a no contaminar, recopre una besura, en la ciudad de Medina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!